¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. ¿Cómo se sienten? Mili, estoy muy contenta. Mírenla. Muy encimosos que me quieren chupar la cara, pero luego brinca y me revienta la nariz. Pero bueno, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes. Y bueno, el día de hoy les traigo un video sobre un caso que hay en internet. Les voy a contar la historia sobre esto y les voy a pedir a las personas que son de Saltillo, Coahuila, pues que confirmen en los comentarios si les ha pasado algo parecido. Pero bueno, entonces hoy les voy a traer este caso de esta chica, que aquí quiero hacer como un anotamiento importante. Este video va con todo respeto del mundo. Ustedes saben que porque a mí no me guste algo no significa que, o sea, todo está mal y que... No, no, no. O sea, simplemente mío, cuestiones personales. Más adelante van a ver por qué. Y eso es todo, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué les parece si se suscriben para antes de que el video continúe? Pues ya sean parte de la Familia Fantasmita. Y también me pueden seguir por redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ¿ok? En todos lados estoy subiendo cosas, contenido, videos que no subo por aquí, por ejemplo. También a veces subo shorts. De repente, entonces, bueno, pueden checar todo el contenido que subo porque todas las semanas estoy subiendo contenido. Y ya viene octubre y estoy planeando ahí unas cosillas que les quiero preguntar por Instagram. Así que por allá síganme para votar en la encuesta. Así que adelante con este video nuevo. Vamos. Ok, fantasmitas. Este caso es de Carmen González, ¿ok? Aquí va a estar apareciendo su perfil en pantalla. Como ven, ella es de Saltillo o Agüila y resalta mucho algunos videos en su perfil. Bueno, ok, vamos a ver. Les voy a explicar por qué comentaba lo del principio. Como ustedes ya lo vieron seguramente aquí a primer vistazo en su perfil, pues se nota que la mayoría de sus videos son o involucran, perdón, a una muñeca, ¿ok? Esta muñeca que estamos viendo en pantalla tiene nombre y su nombre es Petra, ¿ok? Es el nombre de la muñeca. Entonces, pues véanla bien cómo está. Tiene las sonrisitas como... Me parece como de... O sea, de que es de que la cabeza durita y el cuerpo a lo mejor no tan rígido. Y bueno, entonces... ¿Pero qué tiene de distintivo esta muñeca? Ok, primero les voy a platicar como la historia que tiene Petra. Todo esto lo cuenta Carmen en sus diferentes videos, pero bueno, ya saben que yo aquí les traigo como un resumen de todo. Ok, entonces, ¿de dónde salió Petra? Bueno, cuando yo les decía que esto era como por todo... O sea, con todo el respeto del mundo fue porque realmente es que esta muñeca es muy importante para Carmen ya que se la regaló a los cinco años su abuelita que ahorita ya falleció. Entonces, bueno, creo que como yo también tengo abuelos que ya fallecieron, creo que sí, de repente te haces como... Bueno, te unes más como a esas cosas que te dieron ellos y ya que fallecieron pues aún más, ¿no? Entonces, bueno, entonces les digo, a Petra se la regaló... O sea, bueno, Carmen recibe a Petra cuando... ¿Recuerdan? Petra es la muñeca. Cuando ella solo tenía cinco años y se la regaló su abuelita, ¿ok? Entonces está ahí todo muy bien. Y dice que pues la tuvo... Ahorita ella tiene 27 años, es decir, que esa muñeca tiene 22 años con ella. Bueno, muy bien. Entonces, ella la tuvo todos estos años, o sea, ella creció y todo. Entonces dice que ya cuando le agarra su etapa adolescente, pues de que ya estaba creciendo, es decir, que la muñeca pues ya tenía buenos años con ella, pues como que dijo así de... Pues como que ya no es tiempo de jugar con muñecas y decidió como que guardarla en su closet. Pues así como tal cual, pues uno va guardando sus juguetes de niño, ¿verdad? Y ahí se van quedando como olvidados o arrombados como ustedes gusten. O guardados simplemente, pero bueno, se quedan como que ahí fuera de la vista y uno se va olvidando que ahí están. Entonces, hubo una ocasión donde en la escuela o así les pidieron que llevaran un objeto importante para ellos, así como para mostrar. Y ella recordó pues a Petra y dijo, ah, pues la voy a llevar. O sea, pues realmente es que pues sí es importante. Me la regaló mi abuela. No es como que me he querido deshacer de ella ni nada. Y es cuando saca a Petra de ahí, de su lugar donde la había guardado y la lleva, ¿ok? Entonces, bueno, les digo, a mí no me gustan las muñecas ninguna. O sea, puedo decir, hay alguna no está tan fea como otra, pero a mí no me gustan las muñecas. Entonces, bueno, véanla. Noto que tiene los ojos así como si fuera una bola de cristal tipo. Y pues la sonrisa. O sea, no es de estas muñecas que pueden abrir, cerrar los ojos y tú la, pues si la acuestas o la levantas. No. Ya tiene como que su carita rígida, ¿no? Entonces, la lleva a mostrar y que todo el mundo así de, o sea, al principio como que todo normal, pero después notó que, pues como que sus compañeros no le estaban haciendo mucha gracia y que le decían así de que, oye, tu muñeca me da miedo. ¿Qué onda con tu muñeca? Pues es que como que me ve, o sea, volteó la cabeza y ella así de que, pues no, o sea, pues simplemente es una muñeca. Entonces, bueno, aquí es cuando todo comienza porque ya que ella se acuerda que ahí estaba Petra, ahora sí, la sacas del closet. O sea, ya que ahorita regresó, les digo, de esta exposición de tu objeto importante. Regresa a su casa, ya no la vuelve a meter a ningún closet y ahora la deja sobre su cama y como que se empieza a acercar otra vez a la muñeca, ¿no? O sea, le recuerda todo, pues sí, todo lo que jugaron cuando eran chicas, o sea, no sé, y demás. Entonces ella la empieza como a tratar como si fuera como hija, vamos a ponerlo así. O sea, ya la cambia de ropa, ya la, pues sí, como que la despierta, la trae para todos lados, como que también se sienta a comer y la pone ahí, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y pues ella como que habla, o sea, Carmen habla mucho con Petra al punto donde pues ya la empieza a mostrar en TikTok y empieza a contar como su historia y demás. Entonces, ahí curiosamente hubo algo que la gente pues le empezó a llamar mucho la atención, ¿no? A Petra y que por qué la trae a todos lados y así. Y, o sea, la gente empezó a decir, oye, ¿sabes qué? O sea, sobre todo de saltillo. Empezaron a decir, como que Petra hace, si ya la viste, hace como que sueñes con ella, con Petra, con la muñeca. Entonces la gente así como que empezaba a hablarle como a Petra sin tenerla ahí presente, claro, o sea, es como si yo ahorita digo, Petra paga las luces y se supone que eso hacía. Obviamente Carmen no ha confirmado ni nada, este, ella lo ha intentado así de que, a ver, pone a Petra y le dice, a ver, Petra, pues apaga la luz, hace algún ruido y pues mínimo con ella no quiere hacer nada. O sea, obviamente puede ser como que rollo de los seguidores, pero hay mucha gente por separado que le pone. Es que yo le digo, Petra apaga la luz y apaga la luz. Petra cerra la puerta y la puerta se empieza a cerrar. Y mucha gente de saltillo pues dice, dice eso, que pues sí sueñan con la muñeca y como que no les gusta tanto. De hecho, también tiene una anécdota Carmen de que, pues la muñeca obviamente ya es viejita, les digo, ya tiene como 22 años y pues de la parte de sus piernas ya se estaba rompiendo un poquito. Entonces la llevó con la mamá de una amiga suya que le tenía muchísima confianza y le dijo, oye, ¿me arreglas a Petra? No, pues que sí. Ah, bueno, entonces ¿en cuánto paso por ella? No, pues no sé, en tres horas. Ok, perfecto. Entonces ya le dice, mira Petra, aquí está, ya quedó súper bien, no sé qué. Y ya le mandó una foto y ya, ok. Entonces dice, ya casi iba llegando por ella, cuando mi amiga me escribió un mensaje y me dice, oye, o sea, ¿qué hora vas a venir por la muñeca? Porque pues Petra le volteó la cara a mi mamá y le dice, ¿cómo? O sea, tipo de tenerla como pues la cara de lado, de repente la tenía de frente y hay mucha gente que dice que sí, Petra como que de repente se mueve captada en videos y demás y que a lo mejor Carmen pues no se da mucha cuenta. Aunque bueno, Carmen de repente también tiene videos así de que en la noche nota que Petra se mueve y como que habla y cosas así, pero ella comenta que absolutamente no le da miedo, o sea, Carmen no le tiene miedo a su muñeca, todo lo contrario, la quieren mucho, está como muy acoplada a ella o a su vida, les digo, la lleva a todos lados y de hecho Carmen se acaba de casar y pues subió unos videos de que no se preocupen por Petra porque Petra ya vive con nosotros y pues aquí está, o sea, todos la quieren mucho y o sea, pues así. Y bueno, ¿qué tiene de paranormal esto? Creo que este tipo de casos ya lo hemos visto en otras ocasiones. Cuando uno le da mucha energía a un objeto, ya sea cualquier cosa, pero en este caso una muñeca, uno le da como mucha energía, como mucha importancia, empiezan a pasar este tipo de cosas, de que las muñecas se mueven, de que aparecen en un lugar y en otro diferente, porque eso comenta mucho Carmen que hay días en que de plano no la encuentra y de repente ahí está como sin nada. Entonces este tipo de cosas pasa cuando dicen que uno les da como mucha energía a los objetos o que definitivamente pues sí hay algún tipo de ente ligado a la muñeca, ¿no? Y que por eso hace este tipo de cosas. Curiosamente les digo, Carmen que es quien convive, pues sí que está 100% el tiempo con Petra, dice que no le da miedo, que no se sienta observada ni nada, pero que ella sabe que Petra la ve, que Petra la escucha, que Petra cambia de humor incluso. O sea, esto también le pasó como con las muñecas, no sé si era como cosa mía, pero de repente yo le veía la cara a mis muñecas y se las veía diferentes y ella comenta lo mismo, que de repente siente que cambia de humor, como que está enojada, como que está asustada. Entonces ella dice tal vez es mi culpa por yo seguirle dando mi energía y que esto siga como que creciendo y creciendo, porque obviamente antes de sacarla pues estas cosas no pasaban, después le empezó a poner más y más atención y las cosas fueron como evolucionando cada vez más. Así que pues ustedes qué opinan sobre esto, si será que su misma energía hace que este tipo de cosas pasen o por la misma energía que le pone la muñeca es que atrae algo y que pues ahí hay, pues sí, algún cierto interacción o es un ente por aparte o es su abuelita, o sea, no sé, ¿ustedes qué opinan sobre esto? Definitivamente sus videos están captando mucha atención, les causa mucha curiosidad a los demás, pues Petra, ¿verdad? O sea, muchísima curiosidad y a mí personalmente me llama un poco la atención como el trato que tiene Carmen hacia Petra, no es mala manera, sino simplemente porque no habrá algo ahí, algún ente que haga que este tipo de relación continúe, ¿se me entiende? O sea, como que realmente Carmen sienta que está cuidando a alguien, pero ¿por qué ese alguien está tipo manipulando la energía o así para que Carmen crea eso? Bueno, no sé, esas pueden ser mis teorías, pero pues díganme en los comentarios ustedes qué opinan, los estoy leyendo, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video, espero les haya gustado, recuerden que por TikTok subo casos chiquitos que no subo por aquí, entonces también me pueden seguir por allá, los quiero mucho, nos vemos al siguiente video y les mando mil besitos, ¡Bye!